Así es, buenas tardes en Estudios. Precisamente nos encontramos en la avenida Javier Prado, a la altura del puente Quiñones, donde en estos momentos agentes de la Policía de Tránsito están realizando este operativo para concientizar a los conductores con el cumplimiento de los protocolos y las medidas de bioseguridad. Están pidiendo pues algunos documentos respectivos y también haciéndoles estas recomendaciones. Vamos a escucharlo. Que esté con la mascarilla. Antes de que suba cualquier pasajero siempre tiene que verificar al conductor que se encuentre con la mascarilla puesta. Dos personas nada más al interior del vehículo, siempre llevar su alcohol en gelo líquido y no puede ingerir alimentos en el interior del vehículo. Precisamente quitamos las recomendaciones de la gente Carabito porque uno de los puntos más importantes es el aforo. Solamente pueden ser conducidos dos personas en la parte posterior, no pueden haber más. Y esta medida se toma justamente para evitar las aglomeraciones. Además se está haciendo este operativo para combatir a los taxis colectivos porque nosotros estamos registrando algunas imágenes donde estos conductores continúan infringiendo la norma. Vemos a las agentes y vamos a conocer también cuáles son estas recomendaciones que se le está dando a las personas. ¿Cuáles son exactamente las recomendaciones sobre todo la del aforo? Las recomendaciones son que al interior del vehículo solamente debe llevar dos personas para el lado de la ventana. La mascarilla puesta no debe ingerir alimentos en el interior del vehículo y siempre el conductor debe llevar su alcohol en gelo líquido. Un caballero que al parecer sí está cumpliendo con los protocolos, está debidamente señalado, los asientos. Lo único que creo que aquí a gente deberían estar las ventanas abiertas para que haya mayor ventilación. Sí, las ventanas abiertas. Tienen que abrir sus ventanas, señor. Son las recomendaciones. ¿Son recomendaciones hasta el momento? Hasta el momento son las recomendaciones. Tienen que viajar con las ventanas abiertas para que tenga ventilación en el interior del vehículo. Además hay que mencionar que aquí también se están realizando ya las fotopapeletas, como podemos apreciar en pantalla. Esto justamente se da días después de que la unidad de la policía de tránsito anunciara que se van a instalar estos equipos. En distintas vías importantes de la capital, como por ejemplo la vía de habitamiento, la Panamericana Sur, la Costa Verde y por supuesto la avenida Javier Prado. Esta es la información que nosotros tenemos. Vamos a continuar o finalizar, mejor dicho, con esta imagen para mostrarles el tamaño de este operativo que se está llevando a cabo en el tercer día del levantamiento de la cuarentena. Esta es la información que tenemos desde la avenida Javier Prado. Adelante con ustedes en estudios. Gracias.